¡Suscríbete! 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 Tiene el segundo apoyo para volver a formar la primera india y que se llevando a la distancia. Para la señal del capitán, va a seguirlo, para la derecha, para la izquierda, para volver a formar la primera india. No hay unguerculo que se va a pasar, pero se lo vuelve a sacar. Malveje, vuelve a la derecha, roguilo, a la derecha, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, y mediendo nuevamente el grupo de 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!